Ana Vázquez, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vosotros qué tal? Pues aquí ya estamos hablando un poquito de lo que ha sido el fin de semana, como has podido ver. Tema GP Twitter, tema Fórmula 1 que tenemos ahora este fin de semana. Y también un tema que, bueno, que te pilla de cerca. Vamos a hablar de las W Series. Iba a ser la semana pasada, como bien sabes, pero al final no se pudo. Pero la noticia también está ahí. Antes de nada, había gente preguntando qué son las W Series. Y yo he dicho que era como una especie de modalidad satélite, parecía F2, F3, pero más destinado para que jóvenes pilotos, mujeres puedan ascender en esa escala, por así decirlo, en el automovilismo. Más o menos sería eso, ¿no, Ana? Sí, categoría de, sobre todo para dar rodanzo, pero también visibilidad. Porque también vigo la pregunta del fracaso y si solo hablamos de promoción, de promoción sí es cierto que se está criticando un poco porque promoción como tal no se ha visto. Entonces, es una forma de que las chicas rueden, que aprendan y luego para más adelante, pues sí, promocionar, ascender escalones. Claro. ¿Tú, desde tu punto de vista, crees que está funcionando en ese fin? Porque aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, que a mí me parece una idea muy buena cuando se crean las W Series, porque realmente dan una oportunidad de que haya marcas, patrocinadores, etcétera, y que apuesten por jóvenes talentos, pero que luego en la práctica, como que veo... Ay, que no me estás viendo, perdona, ahora. Que luego en la práctica ese techo de cristal realmente está... Es muy fuerte, ¿no? Porque la propia campeona Chadwick, ella lo dice, de que no tiene posibilidades realmente para poder competir con los hombres. Por eso, ¿crees que está funcionando o habría cosas que mejorar ya tanto a nivel de pilotos que ascienden, etcétera? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Chadwick no es que no pueda competir con hombres, porque sí que la hemos visto en la fórmula 3 asiática, en pulirlos a todos y en otras también. Lo que les falta es el dinero, que es una empresa del automovilismo. Entonces, está muy bien que hayan hecho una categoría, y no estén aplicando dinero en ningún sitio, pero no es algo inmediato, tienes que invertir durante años en chicas. Claro, efectivamente. Pero, ¿crees que es una cuestión solo de dinero? Ahora hablamos de lo que es la categoría, pero en lo que son ellas, ¿crees que es una cuestión solo de dinero? O que siempre se ha dicho, ¿no? Que un gran circo como el de la Fórmula 1 es extremadamente machista, porque al final, digamos, el 70% o 80% de la gente que está en los paddocks son hombres. ¿Crees que un día una marca con mucho dinero puede decir, mira, vamos a dar la oportunidad a una Chadwick, aunque sea NC2, pero o hay algo más que no es solo dinero? Pues la verdad es que, o sea, desde hace mucho tiempo no las hemos visto enfrentadas a hombres, sino que no es lo mismo los coches de años 50, 70 y tal, que los de ahora, que físicamente son muy duros. Y es cierto que cuando hemos visto a las últimas pruebas en F3, sí que es solo físicamente, pero yo creo que con la preparación adecuada, que ellas mismas dicen que no están lejos, pues lo que pasa es que no han tenido la oportunidad. Claro, que no han tenido la oportunidad de que alguien les diga, mira, vamos a probar contigo, vamos a subirte a un coche, vamos a ver cómo rendirías. Hablando de lo que es la categoría, Ana, ¿tú de hace cuánto más o menos sigues la suerte de los series? ¿Desde que se crearon en 2018? ¿O luego cuando viste que realmente era una buena oportunidad? No, desde el principio, en realidad, en su mismo torno llevamos siguiendo desde el día 1, de cuando salió el comunicado, que justo estaba yo trabajando y no sé, o sea, me chocó muchísimo, porque es algo que en realidad se estaba tejiendo desde cinco años antes, o sea, no es algo de venga de... Sí que escuchamos hablar cada vez más de deporte y mujeres, pero es algo de eso, 2014-2015 ya se empezó a tejer. Entonces, desde entonces, como además tenemos la suerte de tener participación española, perdón, pues fue como nos metemos ahí de lleno y lo seguimos. Y no sé, siempre me gustó desde el principio, en realidad. Y desde el punto de vista del público, ¿crees que ha sido una categoría que tenga tirón? Porque, por ejemplo, en España en los últimos años, creo que ha sido esta temporada, ¿no? Cuando ya Teledeporte tenía los derechos para qualis, carreras, y empezaban a tener un poquito más de repercusión, gracias a gente como Belén, a gente como Nerea, que al final es importante que estén ahí pilotas españoles. ¿Crees que, luego hablaremos de lo que ha sucedido en las últimas semanas, de que ya no va a terminar la temporada, pero que está consiguiendo aferrarse al público, está consiguiendo llegar al público del motor, que ya de por sí es bastante exigente, por así decirlo? Pues no me da la sensación, me gustaría decirte lo contrario, pero sobre todo con tanta participación española, pero las carreras sí que es verdad que algunas son emocionantes, pero no todas, y el dominio de Chadwick tampoco ha ayudado mucho. Entonces, sí que me gustaría decirte lo contrario, pero sobre todo en España, si hubiera un poco más de promoción, quizás en televisión, no sé, quizás se hubiera podido hacer un poquito mejor, también la categoría, ha tenido los míticos problemas de crecimiento, que supongo que también serán por presupuesto, que no le pueden dar todo el apoyo técnico para crecer y para hacerlo bien o mejor en todos los países, entonces eso también es un poco complicado. Claro, porque diría... Pero bueno, como tú dijiste, el automovilismo es un poco exigente, y también hay gente que le sacas de Alonso y de Sainz, y es que eso es lo que más se ve, es lo que más se apoya, y tenemos que tener una piloto desde pequeñita, que la formemos, es lo mismo que decía antes, y que tenga su afición, y si se queda en F3, pues la afición no sigue, o sea, por muy buena que sea, entonces yo creo que ese es un poquito el problema. ¿Y crees que la idea de la FIA, cuando creó esta categoría, era cómo equipararla a lo que es la F3? Es decir, ahora tenemos el gran circo del automovilismo, con F1, F2, y ya F3, y como que quieren poner a la par, W Series y F3, y ya una segunda división la F2, ¿crees que esa es como la intención? Porque realmente los coches que llevan, o que han llevado, son con prestaciones de F3, no son literalmente coches de esta temporada de F3, pero sí que digamos, se asemejan a las prestaciones de un F3. ¿Crees que la FIA ha conseguido su objetivo, a la hora de decir, una primera categoría, una segunda categoría, y ya en la tercera, que sea más de base, W Series y F3? Es que me parece, o sea, me parece que hay un salto todavía grande, de los fórmulas regionales, de la W6, a la Fórmula 3, porque son muchísimo más potentes, de hecho, las pilotos lo notaron cuando lo probaron, cuando tuvieron ahora la oportunidad de probarlo, y aparte, o sea, DRS, o sea, tiene muchas diferencias que sí que lo notan, y estaría eso un pasito más por debajo, porque es que, o sea, también para correr en F3 se necesita bastante presupuesto. Sí, efectivamente. El mismo, ¿verdad? Claro, pero, por ejemplo, yo recuerdo que hace unas semanas, estábamos hablando con la gente de las rebufas, que también nos hablaba de, de esas W series, y que recibían comentarios, de que, por ejemplo, Chadwick, que está aquí, luego hablaremos de quién es, es la tricampeona ya, es la dominadora absoluta, de una forma apagullante, pero claro, siempre existen esos comentarios de, bueno, es que Chadwick en una F2 quedaría última, y la doblarían 25 veces, que es siempre lo que se suele decir, tanto con las W series, como con el fútbol femenino, etcétera, para desmerecer el papel de las mujeres. Realmente, esto no sería así, pero en lo que es materia de competición deportiva, realmente tiene nivel, tiene calidad, una Chadwick, por ejemplo, ¿no? Pero tú subes a cualquiera, que no haya tenido rodaje, sea pro mujer, y te va a quedar último en entrenamiento, si es algo prodigio, salgo si subes a un best-up, bueno, pero, en realidad, es toda adaptación. A ver, yo también tengo como mucha confianza en ellas, porque, no sé, también, como que la categoría ayuda a conocerlas, y, si la categoría, igual no hubiéramos conocido a estas 18, a las otras 18, a tal, y entonces, como que, también, como que te sientes más cercano a ellas, y eso, las conoces, entonces, te las pones en el mapa, eso también es muy importante, para ellas, el papel promocional, o kilómetros, que es lo que necesitan. ¿Y qué es lo que más destacarías tú, de la categoría? A lo mejor, eso, el poder ver nombres nuevos, que a lo mejor, con equipos con un presupuesto bajísimo, no es el caso de Chadwick, que al final es el equipo dominador, ¿no? Pero, que es un equipo realmente, yo recuerdo, cuando lo hablábamos con Nerea, o con el caso de Marta, que, hasta el último día, hacían pruebas, y este patrocinio, y demás, pero no es la Fórmula 1, para que os hagamos la idea, donde hay súper mega marcas, que pone muchísima pasta, pero, ¿tú a lo mejor destacarías eso? La posibilidad de ver rostros nuevos, que pueden ser hipertalentosas, en circuitos homologados, es decir, que es totalmente realidad, ¿no? Es una muy buena oportunidad, ¿qué destacarías de la categoría? La visibilidad, tanto para ellas, como para el aficionado, para que las conozca, aunque luego, la mitad de los aficionados, se dediquen a criticar, porque, se nos da genial a todos, pero, pero, o sea, es toda la plataforma, sobre todo, y yo no lo considero un fracaso, si lo tomas solo como fórmula de promoción, pues, claro que sí, claro que en su objetivo es desaparecer, y que las chicas sí que asciendan, pero, o sea, lo han dicho muchos rostros así conocidos de la Fórmula 1, yo creo que lleva tiempo, es una perdón putada, que ahora justo se acabe el dinero, yo confío en que volverán a, o sea, que con el éxito que han tenido en visibilidad, que vuelvan a invertir, también estamos en tiempos difíciles, pero, bueno, esto, Jolini, justo en la semana pasada que íbamos a hablar, fue cuando la noticia, y esta deberían estar en Austin esta semana, efectivamente, sí, para la gente que no lo sepa, la noticia de la semana pasada, era que las W Series anunciaban que las tres carreras que quedaban, que eran solo americano, no se iban a disputar, para preservar fondos, de cara a que se pueda disputar la temporada del año que viene, claro, también te quiero preguntar, eso ya se barruntaba, en lo que era el, digamos, el circo de las W Series, pilló por desprevenido a las pilotos, porque yo recuerdo mensajes, pues eso de Nerea, de Marta, que estaban bastante descontentas, porque no tenían ninguna capacidad de decisiones, como bueno, pues ya está, ojalá ya el año que viene, pero fue una sorpresa para, para lo que es el circuito. A ellas se lo habían dicho, o sea, lo habían comentado, porque tienen eso, muchísima transparencia, y mucha comunicación entre ellas, para siempre, para todo, y además, siendo una categoría con todos los gastos pagados, yo creo que era lo mínimo que tenían que hacer, y siempre que ha pasado, han sido súper comprensivos. Para el resto, para media y demás, yo creo que sí que fue sorpresa, que no nos lo esperábamos, sí, porque sobre todo, era como un gran salto, habían ido después del bajón de, no podemos ir a Japón, que ya, si ya se estaba viendo problemas logísticos desde antes, les estaban dejando los coches, las Toyota Racing Series, y ese salto, que también suponía gastar más de dinero, y luego, y luego eso, tenían la plataforma para ir a Austin y a México, que era como, todas están locas por ir, y además, con toda la repercusión que eso conlleva y tal, y justo eso no sale, y debió ser un chasco para todo esto. Claro, porque además, yo lo que leí, y claro, es el pensamiento más recurrente, ¿no? Es decir, va a haber temporada en 2023, porque realmente, esperemos que sí, ¿no? Pero es lo típico, de que ahí empezamos por aquí, y luego es como, a lo mejor empezamos en mayo, o en junio, o, ¿sabes? ¿No da un poco esa sensación de que, hay problemas? Sí, es que lo hemos vivido hace poco con el COVID, de, se cancelan carreras, entonces es como, se repite la historia, yo espero que no, la verdad, porque eso son como, o sea, están justo en el momento de su carrera, que necesitan todo el apoyo, que, o van para arriba, o ya, va a ser difícil, progresar, pero bueno, no sé qué pasa. Y, y tú como periodista también, porque además es coordinadora, soy motor, ¿habéis tenido oportunidad para hablar con, con las pilotos, no digo últimamente, pero digo, en lo que son las UDOS series, el transcurso de estas, ¿habéis tenido oportunidad para hablar con ellas en algún momento? Sí, cada poquito hablamos con ellas, o sea, estamos en contacto, sí, algún día también, estudiarán en Twitch, sí, ya desde el principio sí. ¿Y cómo son sus sensaciones? Porque desde fuera, sí queda una impresión muy positiva, de cara, por ejemplo, a lo que son redes sociales, el tratamiento que está teniendo en la categoría, de intentar visibilizarlas, y promocionarlas, pero respecto a ellas, como pilotos profesionales, ¿cómo está siendo su, o cómo ha sido su experiencia? ¿Qué cosas a lo mejor habría que mejorar? No sé, temas de logística, ¿cómo las has visto? Eso, o sea, la impresión es bastante, es que hablas con ellas y te, o sea, te transmiten que están viviendo un sueño realmente, porque, porque es, o sea, es un sueño para ellas, entonces, sí, más o menos, más o menos, es esa la sensación, claro, hay dificultades, o sea, son poquísimas carreras, siempre piden más rodaje, porque las sesiones son súper cortas, y, por ejemplo, para Marta, no hubo buena suerte, en 2021, y, y, y es que están como limitadas a muy pocas carreras, y tienes que hacerlo bien cuando toca, y si, si yo tengo un mal día, pues, bueno, no importa mucho, pero, pero, si, o sea, si ellas tienen un mal día, y van encadenando que les salen cosas malas, o simplemente la mala suerte, pues, sí que tiene más repercusiones, o sea, te estás jugando mucho, en realidad. Claro, y mira, hay gente que pregunta, Marina dice, ¿y solo se dedican a esto? No, están, están todas estudiando, Marta, creo que estudia, publicidad, o marketing, publicidad y relaciones públicas, Belén, no sé si teleco, y, y Nerea, la verdad es que no lo sé, estaba en bachiller, hace, no sé si, no sé si empezó carrera, o si era un bachiller, no te lo sé decir, claro, es que, pero, estaban en, en centros de, de alto rendimiento, centros de tecnificación, y tal. Claro, es importante eso, porque no dejan de ser, dice Marina, claro, es que son muy jovencitas, claro, es que al final, no deja de ser una fórmula de promoción, no, para intentar crecer, y para intentar formarse, pero, yo me pongo en su piel, y, evidentemente, cuantas más carreras hagas, mejor, porque es más rodaje, también, ya no solo que es la propia carrera, sino vivir la experiencia de un gran premio, y demás, y antes también preguntaban, por, por el chat, el tema de, también desde tu punto de vista, cómo ha sido vista, estas W Series, por gente de la Fórmula 1, propios pilotos de Fórmula 1, digamos, la gente que maneja el cotarro, cómo es visto, porque, claro, es lo que hemos dicho muchas ocasiones, ¿no? De nada sirve, tratarlo con condescendencia, decir, ah, es que es necesario, tal, bueno, realmente, es una cantera de pilotos, que se pueden aprovechar, ¿cómo estás viendo, o cómo ves esa opinión, por parte del gran circo, de competiciones como la Fórmula 1, de cara a estas W Series? Pues está la parte de, de ahora que corremos con Fórmula 1, hay que apoyarlo, y, yo creo que, en realidad, la comunidad de la Fórmula 1, lo apoya, casi, te diría, de totalidad, que igual, son voces como, ex pilotos, o, o algo así, más críticos, o incluso, otras mujeres, las mujeres que, desde el principio, lo han criticado, por, por ser sesgado, claro, y, no hay promoción, como veis, os lo dije, no así, para nada, y, no sé, a mí, para nada, no creo que haya servido. Claro, porque también hay gente que dice, pero pueden vivir de esto exclusivamente. Hombre, como son jóvenes, y eso, lo comentábamos antes, tú tienes que tener como tu, 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 no, no me sale decir la palabra. ¿no? Como tu plan B, sí, entonces, como, les da tiempo, aunque hacen malabares, pero les da tiempo a estudiar, y, y a pilotar, pues, tienen eso como un plan B, por si, la cosa no va bien, es que a ver, o sea, todos los niños de ese cárcel, en realidad. Porque, y, porque antes hablábamos de la FIA, hemos hablado de este final de temporada, las W series, evidentemente, están regidas por la FIA, digamos, es una categoría más de la FIA, y yo cuando vi la noticia, claro, no lo entendí, porque, ¿por qué no tienen fondos? Es decir, si al final, es el gran circo, ¿no? de la Fórmula 1, es la FIA la que abastece los fondos de esto, pero, únicamente tienen en cuenta los patrocinadores de la propia categoría de las W series, realmente, porque, ¿cuánto es falta de fondos, Ana, para que no se pueda continuar la temporada? Imagino que no será ni una sexta parte de lo que cuesta un gran premio de Fórmula 1. Pues imagínate. Uf. Pero veo que se podría haber utilizado otro dinero, realmente, que me pareció como muy, muy excesivo, ¿no? A lo mejor, cancelar toda la temporada para recodar fondos, porque si viniera de una empresa, digamos, que solo se dedica a eso y que tiene que usar patrocinadores para eso, ok, pues que la FIA tiene también un complejo con F2, F3, la F1, tiene muchas más categorías regionales, ¿no? Yo no tengo claro, ahora mismo, si hay fondos FIA. No lo sé, ni si hay fondos Fórmula 1. Yo creo que son todo inversores, no te lo digo fijo, pero yo creo que son todo inversores privados y por eso está faltando. Y desde el principio fue muy difícil reunir todo el dinero porque había que vender la idea, o sea, es que si se lo planteas a alguien, parece la idea más loca del mundo, o sea, pagarle temporadas y temporadas a pilotos, eso que, o sea, que corren con todos los gastos pagados. y no sé, la verdad es que no sé, me dejaste pensando si la FIA o solo pone la imagen o solo pone vamos a dar la plataforma y sois nuestros teloneros, que eso ya es bastante. Eso estaba pensando porque al final, Ana, porque marca FIA tiene, evidentemente, y cuando están los logos está F1, F2, F3 y W Series. Claro, entiendo que será un ecosistema, de que yo no me imagino que cancela temporada de F2, ¿me entiendes? No veo una F2 cancelándose por temas económicos más allá de pandemia o que se pierdan los coches en un avión a Kuala Lumpur, pero no veo el motivo por el cual se va a cancelar la F2, pero con las W Series fue de un día para otro, es decir, de cara a los medios y demás, fue como, ya está, necesitamos fondos. Queda un poco raro, realmente, y eso no sé si hace un flaco favor a la propia competición, ¿no? De eso, ¿tú cómo lo ves? De cara al público, que está yendo a las carreras, que le interesa, que está generando su engagement con las pilotos y que de repente, no, ya está, se termina la temporada, Chadwick ha ganado otra vez. Eso le hace un flaco favor. Yo creo que no es por defenderlas, pero que pasa en las mejores familias eso, aunque no es tan acostumbrada, porque cuántos negocios se han ido a pique, o por, y no creo que sea algo, como tú dices, de un día para otro, que, o sea, igual, fue algo que se, que se fue tejiendo de antes, porque si no, no dices, nos vamos a Austin y a México, sin tener algo casi seguro, luego te puede fallar cualquiera, pero sería, sería algo que tenían acordado de antes, porque no te vas a poner a preparar un viaje así, los viajes, no sé, más ni, o sea, ni Chadwick se había programado campeona, o sea, no, es algo que encima se está perjudicando a ellos, no tiene mucho sentido. Y mira, preguntan, preguntan por el chat, que también es interesante hablar de esa persona, que la tenemos en pantalla, que es Jamie Chadwick, que ya es tri, campeona del mundo, aunque claro, este realmente, yo creo que es el que menos le ha gustado, además lo puso por Instagram, de que es la peor forma de ganar un mundial, porque realmente, sí, es muy superior y lo habría ganado igualmente, pero mola hacerlo sobre la pista, pero ¿qué nos puedes decir acerca de ella? Porque lo que hemos visto en las últimas temporadas, o en las tres temporadas en las que ha corrido, es que es dominadora apabullante, de una forma de que, con remontadas también muy heavy, en algunas ocasiones, no sé si incluso se puede decir que es la Max Verstappen de las W Series, o Verstappen es la Chadwick de la F1, con la diferencia que ha habido durante este año, pero realmente ha sido un dominio muy aplastante, ¿no? En esta temporada igual menos, porque, no sé, yo he visto a Alice muchísimo mejor, y también he tenido mala suerte, o sea, en el pasado, entonces no sé, pero sí, o sea, es una pilotaza, yo tengo ganas de verla ascender, o Indie Lights, o lo que, la verdad, sí, porque hay gente que pregunta que si a lo mejor ha sido ese dominio de Chadwick el que ha perjudicado a la imagen de las W Series, ¿no?, para conseguir dinero, no sé, no sé, la verdad, es verdad que las pilotos, tienen una pilota americana, creo, no sé, la verdad, porque el inversor que falló fue americano, entonces, no sé, ni idea, no sé decir. Y de cara al futuro ves a Chadwick, pero ya ha probado coches, ¿no?, de F3 y demás, pero la verías, obviando el tema económico, que no se puede obviar en lo que es la Fórmula 1, pero hablamos de ella como piloto, ¿la verías algún día entrando en esa rueda? Porque no olvidemos que ella, como tal, está en la estructura de Williams, creo, ¿no?, está en la estructura de Williams, ¿en algún momento crees que podríamos ver esa noticia? Hablo de ella porque no deja de ser la mayor estandarte de las W Series y tendría sentido darle una oportunidad desde ese punto de vista. ¿Crees que puede entrar en esa rueda de la F1? Yo creo que para lo que sí tendría que poner, por ejemplo, dinero a la CIA, sería para ver a Chadwick en libres. O sea, ¿cómo lo haces? No sé, porque todavía desde Williams, que sí que ha apostado por mujeres en el pasado, no se ha dado ese paso, por ejemplo. Sí. Creo que es algo que beneficiaría más a la Fórmula 1 que, no sé, es que es como un win-win para todos. Claro, porque además también tiene mucha fanbase, ¿no, Chadwick? En tema de Reino Unido, realmente, está muy bien considerada. Sí. No, además es que, o sea, en Reino Unido, o sea, cualquiera de las cinco pilotos, que además es súper británica la categoría encima. Claro, como la propia Fórmula 1, me dicen, Chadwick correrá la Fórmula Indie Light con Andretti. Claro, es cierto que eso ya sí que se anunció de que lleva a probar la próxima temporada de esa categoría, pero creo que ya lo ha comentado en alguna entrevista, tiene apenas 24 años y ya empezó a ganar con 21 en esta categoría, ¿no? Y siempre cuando se le preguntaba de, oye, vas a estar en una F2, en una F3 y demás, siempre decía lo mismo, que es lo de la oportunidad, de que no depende de ella más, es decir, ella ya todo lo que ha tenido que hacer en la Suda de los Ebre ya lo ha hecho, ¿no? Y a lo mejor... Yo creo que los sitios al final le dan igual, o sea, los dos últimos, ella lo que quiere, o sea, lo que le viene bien es el dinero, que también es otra, no se sabe si se van a repartir los premios y eso es bastante importante. Eso es muy heavy. Yo no sé si cancelaron igual las carreras para asegurar los premios, para asegurar 2023, eso está un poco en el aire. Entonces, supongo que ese asiento también depende un poco de eso. Claro. Porque si no... Porque no es reunir el presupuesto solo del asiento, también tienes que pagarte una pretemporada si no te facilita el equipo, o sea, normalmente son más que pagarte el asiento en test, o sea, se gastan muchísimo dinero. Porque además también, y esto sí que lo leí por Twitter, había como muchas críticas a la organización, en este caso al inversor norteamericano que falló y que por eso se ha caído este final de temporada, porque se ve la doble vara de medir, ¿no? El año que viene el AF1 va a tener cuatro carreras en Estados Unidos, si no recuerdo mal. y esto que realmente le costaría menos que un gran premio, digamos que ahí fallan, ¿no? Digamos que es esa doble vara que hemos comentado al principio, ¿no? De que por una parte es como un poco bien queda y por otra cuando realmente hay que estar ahí se cae un poco. Pero te quiero preguntar también como aficionada que eres al mundo del motor y al mundo del motor profesional, Fórmula 1 y demás, antes de las W Series veías la necesidad de una categoría como esta, porque yo sí que he visto mucho debate, incluso dentro de los propios pilotos, recordamos una María de Villota, ¿no? Que ahí no existía, por ejemplo, ni las W Series y que estuvo ahí en lo que es la rueda DC-1 y estaba muy bien considerada y yo sí que he escuchado a pilotos que decían no es necesario porque entonces estábamos desgregando, es decir, que compitamos todos en igualdad de condiciones y había otras que decían a ver, tenemos que competir en igualdad de condiciones pero con este techo de cristal hay que hacer algo para promocionarnos porque si no siempre van a estar por delante nuestra por tema de dinero y por tema de el machismo en el mundo del motor. ¿Tú cómo lo veías antes de que se creasen estas W Series? Pues la verdad es que no estaba muy convencida, creía más en eso de la desegregación, sí, que tenían que no podían correr separadas, pero luego ya me di cuenta del factor visibilidad, de lo importante que era, sobre todo para tener referentes porque luego ves todas las niñas que han visto las carreras durante todos estos años, todas las que se acercan sobre todo ahora en los grandes premios, que en karting hay más y The Falling, si está sirviendo para alguien. O no sé, a mí también me han escrito chicas diciendo quiero ser periodista o no sé, y esas cosas hacen ilusión, imagínate si eres piloto y estás viendo a una niña pequeña que quiere ser como tú. Claro, sí, sí, y además también te quería preguntar por eso, tema de mensajes que te han podido llegar porque tú lo cubres, lo cubrís en su motor, que al final entiendo, que es algo que hemos comentado muchas ocasiones aquí, la generación de referentes, ¿no? Lo hemos hablado en el tema del deporte, por ejemplo, del fútbol, que aparece con una Alexia Putella, es súper importante, que su camiseta se empiece a difundir y que las niñas digan oye, yo quiero ser como Alexia, que tiene referentes que se pueden amoldar a ellas y en el caso del motor es exactamente lo mismo porque antes no tenían apenas referentes, no es lo mismo que quiero ser Hamilton, Raikkonen, no, quiero ser Belén García, quiero ser Chadwick, es muy importante. Claro, o sea, yo no consideraba importantes los referentes hasta hacer relativamente poco, pero Holly, lo que me estaba perdiendo, o sea, yo no sé, las niñas de ahora, es que, no sé, el otro día, por ejemplo, hablaba con mi familia y tal, de lo que, porque tenemos una prima como pequeñita, y de lo que le dan a los niños en la guardería, entonces, estábamos hablando de que le habían regalado una cocina para cocinar, que digo yo, Holly, le regalaron la cocina y luego se fue a pasar toda la vida cocinando, limpiando, lo que me quieras, y digo yo, Holly, una cocina en una guardería, ¿en serio nosotros una cocina en una guardería? Y, o sea, yo misma no sé de pequeña a qué jugaba, o si yo tenía la opción de coches, de no sé qué, de tal, o qué me llamaba más a mí la atención, entonces, ahora creo que con esos referentes sí que, o sea, sí que puedes, sí que te puedes creer como que puedes llegar a ser eso, porque, o sea, en la misma categoría nació un poco de la idea de la fundadora, estaba tomándose unas cervezas con gente de la Fórmula 1 y tal, y un amigo del colegio de David Pujar dijo que su hija que quería ser piloto pero que no se veía y era una niña eso de, no sé, seis años, siete, algo así, y le dio tanta rabia a eso que dijo aquí tenemos que hacer algo, entonces, o sea, no sé qué parte es de, de no tenemos referentes y qué parte implica la educación, lo que nos encontramos y qué sé, en las tiendas, en la guardería según crecemos, no tengo ni idea pero hay, o sea, se establece ahí una diferencia que no lo acabo de entender yo. Sí, porque además si lo comparamos con otras disciplinas como por ejemplo motos, ¿no? MotoGP y demás o Moto2, Moto3 sí que es más común ver a mujeres que están en, españolas han salido varias, que están en lo que son las parrillas iniciales en equipos titulares y demás, también les costó lo suyo pero parece, al menos la sensación que hay que la Fórmula 1 es un coto súper difícil, ¿no? para poder llegar ahí porque por ejemplo también no solo pilotos sino tema de ingenieras, etcétera, siempre se habla de la de Red Bull, ¿no? la ingeniería de pista de Max Verstappen pero casi porque es de las pocas que hay aparte de Susie Wolf en Mercedes y demás pero que también es necesario, ¿no? esa presencia de... hay cinco pegas ahora o sea, justo de la mitad de equipos de la partida justo hasta hace poco, o sea, le quitaron a una que pasó a tener así tareas más desde la fábrica pero hasta entonces estaban viajando y estaban decidiendo digo yo, joder, las decisiones de... o sea, lo que más importa el fin de semana casi mujeres, todo. Sí, sí, es que últimamente gracias a lo que sea, bueno, gracias a su esfuerzo, o sea, hay cada vez más en todos los estamentos pero nos sigue faltando la piloto. Claro, y además hay gente que pregunta yo quiero ser piloto, yo soy chica y quiero ser piloto, entonces ¿cómo puedo llegar a la SWS? Luego te preguntaré por las españolas, por Belén García, Nerea Martín, pero realmente es también tener una pizca de suerte en tanto de que se te vea porque yo realmente no sé cómo llegas a pilotar ahí, es decir, hablas con la marca, hablas con el... pero no sé cómo entras en esa rueda, la verdad. Es un proceso de selección, o sea, como cualquier otro, como, no sé, como un masterchef, pero muy difícil. Sí. Para decirte algo, o sea, por lo que nos contó Belén, eso, el proceso de selección, las pruebas son súper duras y tienes aparte hablar con los medios de comunicación, o sea, todo lo que es ser piloto 360 y eso sea para pasarlas se las ve en... Claro, a la hora de ingresar en la categoría no solo miran lo que es la calidad dentro de la pista, sino lo que tú has dicho, todas las áreas de un piloto, cómo te manejas con los medios, cómo hablas con el equipo, todo eso está muy cuidado también. Además, tienes un entrenamiento específico, sí, sí, que yo supongo que será lo mismo que en Formula 2 o que en Formula 3, que escuchas hablar a los de Formula 3 y las escuchas hablar a ellas y forma parte como de la maduración de un piloto también todo eso, porque son cosas que se van a tener que enfrentar a ellas entonces. Y a la hora de conformar la categoría, yo recuerdo que en la pasada pretemporada hasta muy poquito antes, porque también había pretest, había test para seleccionar a los pilotos titulares de los equipos, pero que hasta unos días antes los equipos no cerraron sus patrocinadores, etcétera. Aunque es cierto que aquí creo que el coche no tiene tanta importancia, digo, no hay tantas diferencias entre monoplazas como podemos pensar en la Fórmula 1, sí que las hay, pero no hay tan importantes, pero claro, esa incertidumbre de no saber equipos o pilotos una semana o dos semanas antes también es complicado, ¿no? De cara a ellas, por ejemplo, porque recuerdo no sé si era Nerea, ¿no? que tuvo que participar en ese pretest prevísimo una o dos semanas antes para ver si subiste el coche. Creo que era, había dos, pero dos salieron de ese pretest. Ahora hay una hora. Pero de selección de las W Series o de qué. De la preselección de las W Series, sí. Sí. Todos los coches son iguales. ¿Todos son iguales? Sí, sí. O sea, lo que hacían era rotación del equipo de ingenieros. Ajá. Entonces, según las carreras, lo que pasa es que este año, creo que este año, han entrado marcas y sí que el coche de forma diferente porque todos son iguales para que no haya diferencias entre ellas. Claro, parten en igualdad de condiciones, entonces, vale, pensaba que también como hay equipos que tienen más presupuesto que otros, pues claro, que lo podrían invertir pero realmente está capado, entiendo, estará todo muy... Por ejemplo, si, no sé hasta qué punto, luego, claro, las pilotos lo que pueden hacer es asociarse con alguien por ejemplo de eSports o academia y trabajan más y se forman más y ahí está la ventaja en realidad porque el coche es el mismo. Sí que es verdad que la primera temporada, no sé si, creo que solo la primera, tenían chasis diferentes pero vamos de colores, de los cinco colores que tal, pero eran igual los coches, de hecho, es uno de como de las características de partida que tenía la categoría para ver quién es mejor al volante que al final va de eso. Y te quiero preguntar por las pilotos españolas para que la gente que no las conozca o no tenga sus nombres en la cabeza, en esta temporada 2022 hemos tenido cuatro, ¿verdad? ¿no? O tres, Belén, Marta, Nerea, cierto, hemos tenido tres. Para que me hables un poco acerca de ellas y un poco las características de estas tres pilotos que ya has dicho que gente joven que también está estudiando y demás, hay gente más veterana que otra porque ya llevan varias temporadas pero, por ejemplo, aquí tenemos a Belén y Nerea que han compartido equipo. Claro, ya la temporada que viene entiendo que habrá que verlo, ¿no? Porque todo puede cambiar muchísimo pero han compartido equipo. ¿Qué me puedes decir de ellas, de Belén, de Nerea? Ya luego vamos con Marta. Yo creo que Belén y Nerea compartió en equipo porque sacaron a la piloto rusa como que Nerea iba en el equipo que tenían como Academy que es así como para las más jovencitas y compartían equipo por eso. Creo que sí. Pero bueno, Belén es quizás la que tiene un poco menos de experiencia pero Belén es de las que la subes al coche y te rinde cuando toca. O sea, es flipante lo suyo. Y bueno, con Marta en realidad pasa un poco igual pero Marta en condiciones súper difíciles es cuando a mí más me ha sorprendido por lo menos. No sé. Como o sea, la llamaría como la luchadora. No de las tres porque las tres son luchadoras pero no sé como que Marta me parece que ha tenido más que navegar ahí con con marea con marea alta ¿no? Porque aquí lo estamos viendo cuatro podios también alguna que otra pole que realmente tú ves los resultados y dices oye sacar la cabeza ahí es complicado ¿no? Porque realmente no es sencillo y además tiene 22 años estamos hablando de Marta que en la Fórmula 1 realmente pilotos jóvenes estamos teniendo pero claro habría que ver dentro de cinco años ¿no? cuando tengan 25 26, 27 si pueden continuar en esa rueda que oye en principio sí porque además me vas a matar pero ¿quién era que estaba el pasado fin de semana? ¿era Belén puede ser? Que el pasado fin de semana corrió con ¿dónde? perdona hizo el debut en el MP3 efectivamente claro eso también es importante que no se habla porque no está dentro de la rueda pero también es más visibilidad más verse y más probar coche de competición que eso es muy importante sí sí o sea Marta por ejemplo estuvo en la academia de hoy sí Nerea está haciendo la creo que se llama la copa BMW creo que sí no me acuerdo pero vamos es piloto oficial de BMW España y estaba compitiendo en dos en dos campeonatos con turismos claro que eso también claro que eso no estamos acostumbrados a verlo pero es cierto que en categorías de desarrollo más pequeño sí que puedes competir en varios en varios circuitos a la vez en varios torres bueno sí en varias categorías en karting el karting curte mucho también y además también haciendo karting Marta dijo que quería volver no sé si no sé si hará algo pero bueno habrá que esperar a ver lo que dicen de estos y tal pero vamos aparte de la categoría no han estado paradas ninguno que eso además es lo más importante ¿no? sí y desde tu punto de vista ¿crees que han tenido la suficiente repercusión en los medios? porque por ejemplo vosotros sí que lo hacéis en otras publicaciones de motor que también hablan acerca de ello ya hablamos de la multisera española pero ¿crees que haría falta más? porque estoy pensando a mí también me extrañó otra cosa que es el tema de los derechos de retransmisión es decir F1, F2 y F3 los da Zon claro en el paquete no van las W Series se me hizo un poco extraño también porque se comenta porque claro están una hora antes media hora antes pero esas no están dentro del paquete también ayudaría ¿no? el que fuese en el mismo paquete sería bestial no sé sí o sea sí que es verdad que vi muchas críticas de que no de que no estuviera en Dazón sí o supongo que serán los acuerdos que tengan es que la mitad de la temporada al final la acabamos viendo en Twitch sí yo supongo que sería por temas de presupuesto porque tuvieron muchísimos problemas de retransmisión cuando se emitía por YouTube cuando se emitía por Twitch entonces faltan esas cositas de los primeros años de pulir que no salen bien claro es lo lógico también un poco ir empezando y ya de cara al futuro tú que futuro valga la alcance de esa categoría ya hemos hablado que ojalá haya en 2023 que oye debería haberlo sería sería muy criticable desde luego para la CIA ahora cargarse esta categoría cuando realmente digamos que depende de ella la categoría ¿qué futuro ves en el medio a largo plazo? ¿ves una una sobredoble series asentadas y que puedan entrar en ese circuito que evidentemente los primeros años no son fáciles una pandemia que encima también hay un corte ahí importante en temas de fondos en aquel momento y también de carreras ¿qué futuro le auguras a esta disciplina a esta categoría? yo espero que sigan es que pararlo ahora ya espero que sigan trabajando estos meses en encontrar presupuesto y que que llamen o sea que sigan llamando a las mismas puertas que que al principio porque si salió la idea puede yo confío en que pueda seguir vaya es que tienen que seguir si no también estaría así o sea como dices un poco sería raro ¿no? con el discurso de la FIA de la Fórmula 1 de tan apoyo de mujer y luego no también podrían si no siga adelante apoyar a pilotos individuales claro también puede ser que Chadwick haga unos libres claro también es cierto que esto siempre se critica mucho ¿no? que la FIA digamos que hace mensajes un poco extraños ¿no? apoyamos esto luego esto bueno tal pero bueno y de cara a lo que es más allá de W Series pero sí de pilotos ahora mismo ¿qué nombres tendríamos o crees que tendríamos que tener en la cabeza de que algún día podamos ver en unos libros de Fórmula 1 en una F2 ¿realmente los nombres serían los de la W Series o habría alguien más de alguna persona que esté en otra categoría y que oye por ejemplo lo hablábamos Chadwick está en Williams alguien que esté en otro equipo en otro conglomerado y que podamos verla en la Fórmula 1 por ejemplo pues yo o sea aparte de las españolas veo muy talento emergente Abby Pulling que es como la que durante todos estos años ha estado de mentora Alice Powell dice que es buenísima que de hecho ya ya lo ha demostrado este año pero vamos con creces porque se metió no sé si acabó top 5 o algo así y siempre está delante y creo que le dieron para probar o sea ya forma parte de la academia de Alpine entonces por ahí puede puede haber algo entre unos años y aparte Luna Fluxer está en karting le quedan unos añitos también está en en la esfera de Mercedes entonces yo creo que es un nombre muy o sea que hay que seguirlo por lo que crees que de aquí a unos años a lo mejor ese techo de cristal se puede romper realmente porque no es una cuestión económica simplemente pero se puede sortear sí se está viendo como como el apoyo de ahora puede ser en el futuro algo yo a Luna la conocí en 2017 cuando fui a un campus que era solo de niñas piloto que lo organizó Marta Ariza en León y ya destacaba o sea eran como aprendiendo todas pero no sé me hizo como mucha ilusión seguirla así desde o sea desde eso un cartel cualquiera a ahora que ese también también tenía apoyo de la Real Federación o sea de así organismos importantes y ahora verla en Mercedes y que o sea yo creo que la voluntad es seguir apoyándola espero yo creo que esos dos nombres que o sea que tendríamos que tenerlos en cuenta sí porque además ahora lo que ha cambiado y ya las últimas que tampoco tengo que entretener mucho más pero lo que han cambiado con respecto a hace unos años es el hecho de que ya las pilotos lo ven posible es decir de que ya ya no solo con el kart que realmente es una escuela de formación impresionante a la hora de todos los pilotos han salido realmente de los karts prácticamente pero incluso también para ellas para poder apoyos de las federaciones yo desde mi posición que tampoco soy un experto de nada de esto sí que he visto alguna cara de audio de los series pero no estoy metido en el día a día sí que veo que comienza todo por la parte federativa es decir que poco a poco ir tejiendo eso que la Real Federación Española de Autonomismo oye está haciendo sus torneos está abriendo cada vez más y que a lo mejor la consecuencia es que una categoría como esta ya se asiente primero tejemos una estructura y después ya sale en una Chadwick modo española o sabes o las propias Nerea Marta o Belén que puedan ir a probar en escuderías más importantes ¿no? Es que es eso ya en los circuitos de karting hay más chicas entonces eso ya es un avance muy grande y aparte o sea también ha cambiado un poco el modelo de mujer porque hace 2004-2015 teníamos a muchas mujeres ahí por ponerlas en plan marketing y ahora hay que hablar con Chadwick para o sea para que te cuente sus labores pero ahora ese no parece el caso o sea Chadwick trabaja simulador test y tal y por lo menos eso ha cambiado porque además Chadwick es esa representante de la piloto de doble series que es súper británica que además tiene un aparato mediático también muy importante y que es lo que hemos hablado tres campeonatos del mundo y que es piloto pero que tú la ves hablar y ya está como muy concienciada muy metida en ese mundo no además esto lo notas que no no la están usando de marketing y eso se nota bastante lo que pasa es que en el pasado igual usábamos mucho dinero en marketing que podía haberse usado mejor claro pero lo podemos recuperar entonces ahora con lo que hay pues a seguir para adelante pues Ana seguiremos atentos seguro que volveremos a hablar será una buena señal porque es una a mí me dejó frío lo de las últimas tres carreras me dejó frío porque me pareció muy frío de decir que a lo mejor ellas ya lo sabían de antes y ya sé tal pero de cara aficionado es hiper malo porque da una sensación muy mala la gente decir como que no hay dinero o sea ni que fuera el campeonato de mi pueblo me entiendes da un poco esa sensación ya a ver no sé es que tienes que tener en cuenta también que no es que falten 20 euros o falten millones igual no nos cuadra todo el presupuesto no nos cuadra para dar los premios no nos cuadra o si gastamos esto luego en 2023 estamos súper justos ellos habrán más de dinero que nosotros suponemos y o sea habrán tenido que tomar la decisión porque la habrán tenido que tomar pero es una pena la verdad lo importante es que vayan que vayan creciendo que sigan haciendo otra clase de competiciones otras disciplinas y ya de cara al año que viene pues ojalá pueda volver a empezar la temporada y vaya incluso más a la par del resto de categorías sí igual que desde 2021 ahora se hizo salto de cuando se estuvo ahorrando de de la pandemia pues ahora quieren ser como siempre más grandes y mejores exactamente entonces ese salto que nos faltó a a Estados Unidos a ver si Estados Unidos y México a ver si lo pueden dar porque yo creo que también les viene muy bien a a nivel de patrocinadores y demás y es regaudar y también la visibilidad por supuesto y ya lo último ¿crees que lo que mejor están haciendo es el tema de redes? bueno la verdad es que me gusta el trabajo de visibilidad ahora de las narrativas con las pilotos es muy importante sí creo que se está haciendo un buen trabajo y además es que hoy en día es súper importante porque son nombres es que Nerea tiene 20 años no Marta sí Nerea tiene 20 años Marta tiene no Marta tiene 22 y Belén tiene 23 una cosa así pero lo que están haciendo la categoría o ellas no tanto ellas como la categoría digo que al final la categoría está sabiendo cómo venderse de cara al público porque es muy generación Z ¿me entiendes? y las redes sociales como la están llevando yo creo que consigue muy buena afinidad con el público ¿sabes? a la hora de decir generar narrativas de que mostrar a los pilotos un poquito como lo que pasaba en la fórmula hace 20 años cuando se buscaba ver a los pilotos como en otras circunstancias que no fuesen la propia carrera sino que lo están haciendo a pasos agigantados eso yo creo que es lo que más destacaría sí tanto la fórmula 1 como eso te trata de mostrar un poco más el humano o eso lo que pasa cuando se acaba la carrera que al final o sea la propia la propia directora de de las W Series dijo que ella normalmente las carreras de fórmula 1 se pone como el el programa previo que eso le que es como es para ella como si está siguiendo una novela igual exactamente y después hay la salida y si ve que no pasa nada se va al jardín y se pone a a escucharse con los cascos el resto de la carrera y que en realidad está más la parte humana o seguir la la historia de la evolución de del piloto más allá que de la carrera y luego se ve los los highlights y ya está claro yo creo que esa parte también es un poco la que te ven de Netflix que también ha traído muchísimos aficionados y no sé tienes que hacer como un poco ahora mismo un deporte para todos no solo para los puristas claro mejor un deporte menos pesado por así decirlo aunque la carrera es lo más importante donde se juega todo pero que sea más family friendly ¿no? esa temática de Netflix americano que tal que nos gusta a todos ¿no? esa parafernalidad es importante la gente le encanta los hacerse entonces más allá de lo deportivo también vende entonces sí yo creo que están saliendo explotar eso y o sea hace muy buen material la verdad hace muy no sé tiene como mucho engagement sí pues ojalá siga el año que viene Ana te agradezco este ratito que sé que ahora en un rato tienes ya que irte y nada espero que haya estado cómoda es verdad que las W Series de cara a un público general es complicado ¿no? porque con la noticia de la semana pasada lo ves y te descuadra un poco todo pero realmente es que las semillas se ha sembrado sí que se puede decir que son semillas que se van sembrando porque son muchas pilotos que hace 30 años era impensable que existiera esta categoría es verdad que el tema de financiación jode un poco noticias como la del otro día pero ver que ya son marcas o que las pilotos empiezan a ser marcas y empiezan a agnutinar cosas alrededor de ellas tiene que ser muy inspirador para gente que quiera dedicarse a este mundo también desde el lado periodístico que tú lo decías gente que quiera cubrir las W Series es súper importante todo, todo o sea comisarios o sea todos los estamentos que hay directores de carrera de todo justo pues Ana ha sido un placer y charlamos pronto vale muchas gracias chao chao chao